¡Suscríbete al canal! Hoy permanece así, la ciudad, fulgor, ternura y calor que yo llevo en mí. Es árbol que nació en la soledad, donde creció libre y feliz, para acogernos en las rondas de sus ramas. En sus plazas reinó mi juventud, dejando alegre su vigor, en cada lucha que forjó mi porvenir. El puente de dos arcos, el bañe con su iglesia, el patio del colegio, las cañas empedradas. Siempre vivirán en el recuerdo, la memoria trae retratadas, a colores cada una de sus casas. Porque se ha quedado en el terruño, para reclamarme por mi ausencia, este inquieto, terco y noble corazón. El puente de dos arcos, el bañe con su iglesia, el patio del colegio. Las cañas empedradas, siempre vivirán en el recuerdo, la memoria trae retratadas, a colores cada una de sus casas. Porque se ha quedado en el terruño, para reclamarme por mi ausencia, este inquieto, terco y noble corazón. Gracias. Gracias. Gracias.